Presentamos el editorial hoy titulado Cuando no se puede, no se puede La docencia se reiniciará el día 11 de enero como estaba programado El gobierno reitera así la falta de lógica alegando que la variante Omicron que está predominando en el país No es para asustar a nadie porque según el presidente sus efectos son mínimos Contradice así al jefe de la Organización Mundial de la Salud Quien señala que la variante Omicron del COVID-19 está matando a personas en el mundo Y por ello no debería de ser calificada como leve Y es tan grave el asunto que en el hospital de los Mina por ejemplo Hay 40 médicos de licencia y una cantidad mayor con síntomas esperando la prueba Eso incluye al personal administrativo lo que significa lo peligrosa que es la variante Meter a los muchachos a las aulas que no respetan ningún protocolo Es como mandar a buscar el virus para que los niños se lo lleven a los viejos Es un error creer que estúpido viene de estupendo Hasta el próximo comentario